Para conmemorar 200 años de la Fundación de Jalisco y los 100 años del muralismo mexicano, la Secretaría de Cultura, a través de la Operación y Programación Cultural, lanza la convocatoria del programa Traza 2023 para la intervención de cuatro muros del Parque Luis Quintanar, antes Parque de la Solidaridad. La invitación está abierta a los artistas plásticos y urbanos en la modalidad de mural graffiti en gran formato, bajo la temática Jalisco, 200 años de cultura, historia y tradición. Para lo anterior, se buscan artistas que, bajo la influencia del muralismo mexicano, cuenten parte de la historia de Jalisco y en su propuesta retraten personas, hechos históricos, costumbres, tradiciones, sitios históricos, paisajes e identidades que nos representen con orgullo. Quienes deseen participar deberán ser mayores de edad, que se dediquen a las artes plásticas, así como la ilustración, diseño, arquitectura y creación en la modalidad del mural graffiti, con una obra original e inédita, y cada participante trabajará su propuesta, tomando como la base plantilla del muro a intervenir que se incluye en la convocatoria. Serán seleccionados cuatro proyectos que recibirán un estímulo de 300 mil pesos cada uno para su intervención, hospedaje, alimentación, hidratación, traslados, material, andamiaje, seguro de gastos médicos obligatorio y todo lo necesario para realizar su propuesta. Las solicitudes de participación para Traza Jalisco 2023 deberán ser enviadas antes del 16 de abril del presente año. Se conformará un jurado calificador con especialistas en materia de historia, cultura y arte urbano que valoran la calidad de la propuesta artística, viabilidad técnica y financiera, trascendencia e impacto que refuerce la identidad y la representación de la historia y valores de Jalisco y el mensaje de la obra potencial. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.